Quizá era lo que debía hacer, llevar a las hormigas afuera. Sacar a esa cantidad de hormigas no podría hacerlo. Le mostró a Hundley su descubrimiento. Que iban tras la comida. ¿La seguirían del otro lado de la puerta? Esa era la solución. Poner la comida afuera y las hormigas se irían. Aunque claro, regresarían con su comida. Jorge tuvo otra idea. Tal vez podría ser que entraran al bote de basura llenándolo de comida. La trampa estaba lista. Estaba funcionando. Las hormigas entraban al cesto de basura tan rápido como podían. Tenía que sacarlas del departamento rápido, antes de que se salieran. Las hormigas estaban afuera. Problema resuelto. Pero ahora, tenían un problema nuevo. ¿Dónde las pondrían? No podían dejarlas en la acera. Las aplastarían. Y en la calle, las aplastarían aún más. El parque. A las hormigas les iba a encantar. Conley era un perro pequeño, pero podía hacer mucho ruido. ¿Qué sucede? ¡Oigan! Jorge y Hundley dejaron a las hormigas en un claro del parque, donde nadie las pisara. Jorge se despidió de todas y cada una. Esto llevaría tiempo. Había sido una mañana agitada, pero las hormigas se habían ido y todo estaba en orden. ¡Jorge! ¡No puedo creer lo que has hecho! Jorge había olvidado levantar su desorden. ¡Buen trabajo, Jorge! No solo limpiaste el departamento, también sacaste la basura. ¿Eso hizo? ¡Ah, sí! ¡Eso hizo! Claro que también pusiste servilletas y pañuelos en el muro y los cubriste con banditas. Pero no voy a preguntar. Tú siéntate y relájate. Haré algo de comer. Al fin, podría relajarse. El departamento estaba limpio y no tendría que volver a preocuparse por las hormigas. ¡Oye, Jorge! Tardó un tiempo, pero el recipiente de Jorge por fin se había llenado. ¡Uuuh! ¡Oh, espera! ¿Te voy a ayudar? ¡Vamos a necesitar un montacargas o un elevador! ¡O una vaca! Jorge pensó que con la ayuda de Leslie podría quitar el recipiente del árbol. ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ups! No estaba lleno de jarabe, pero alcanzaría para muchos hot cakes. Olvidamos cerrar el árbol. ¡Deprisa! Ya voy, ya voy. ¿Hot cakes? ¿Para mí? ¡Ajá! Sí, y con jarabe hecho por nosotros. El árbol lo hizo, pero nosotros lo sacamos del árbol y sin ayuda. ¡Vaya! Está muy... pegajoso. Esto no sabe para nada a jarabe. Los árboles del abuelo se descompusieron. No, no, no. Los árboles no están descompuestos. Los arces solo producen la savia, no el jarabe. ¿Sabia? La savia se convierte en jarabe después de haber hervido. Por suerte, están en el lugar indicado. La herviremos aquí en esta cabaña. Ahora, esto puede tardar. Si lo dejamos mucho tiempo, hervirá de más y se quemará. Así que tenemos que vigilarlo. Ver hervir la savia era como ver cuando estaba goteando. El proceso era eterno. ¡Ajá! Parece que está listo. ¿Qué les parece? ¡Oh, sí! Oye, Leslie, ¿cómo pudiste salir? Creo que quiere jarabe. A las vacas les gusta mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jorge! ¡El jarabe! ¡No! ¡Va a hervir demasiado! Aunque le soplaba muy fuerte, Jorge no podía enfriar el jarabe. ¡Leslie! Tal vez con un soplador. Y yo que creía que no sabían hacer jarabe. ¡Ajá! Supieron que la mantequilla evita que el jarabe se queme. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Bien, aquí tienen su propia botella de jarabe. ¡Ja, ja, 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 ja! Se necesita mucha savia para hacer una pequeña cantidad de jarabe. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, Jorge! ¡Es el mejor jarabe del mundo! ¡Aaah! Por suerte, un poco de jarabe tiene mucho sabor. Si pudiéramos poner el siguiente CD, eso nos daría tiempo de encontrar la llave o a Earl. Tal vez Jorge pueda hacerlo. Ah, es que tendría que presionar el botón de play. ¿Un botón? Ah, Jorge es experto en presionar botones. ¿Qué botones? El botón del triángulo. Bueno. Pero la cabina es a prueba de ruidos. ¿Cómo vamos a decírselo? Ah, un triángulo. Triángulo. Ah. Ah. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué no sabían que no había tiempo para juegos? Jorge se sabía todas las canciones de Bonnie Smooth y esta estaba a punto de terminar. Lo peor en la radio son las lagunas. ¡Aaah! Ay, no nos entiende. Oye, le haré un dibujo. ¡Aaah! ¿Por qué estaban dibujando? La canción ya iba a terminar. ¿Cómo podría poner más música? El CD estaba en el reproductor. Jorge solo tenía que presionar play. Pero, ¿cuál era el botón? Vaya, un triángulo. Tal vez era el botón del triángulo. Buen trabajo. Lo hizo. ¡Pony no tarda en llamar! ¡Y Earl no ha regresado! ¡Hay que encontrar la llave! Ay, no. No era momento para andar jugando. ¿Qué Bonnie Smooth no iba a hablar a las dos? Tenían que hacer algo. Oh. Contestar el teléfono y poner un CD era fácil. Pero no sabía usar el micrófono, ni las cosas que se deslizaban. ¡Aaah! Tenía el libro. Y ahí estaba. Primero el micrófono, luego el deslizador, luego el teléfono. Y esto parecía una entrevista telefónica. ¡Aaah! 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 ¿Qué no se da cuenta que Bonnie Smooth llamará en tan solo cinco minutos? Tal vez Jorge pueda enlazar la llamada. Prepara palomitas y programa la videocasetera. ¡Son muchos pasos! Le haremos otro dibujo. Funcionó hace rato. ¡Es demasiado para un solo dibujo! ¡Ya sé! ¡Haremos un duplicado! ¡Aaah! 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 ¡Listo! Luce... pésimo. ¡Con esto basta! ¡Ah! ¡El teléfono! ¡Olvidamos el teléfono! ¡El teléfono! ¡Aaah! 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 ¿Hal aullador? Esta vez la llamada no se escuchaba. ¿Qué era lo que había olvidado? ¡Hal! ¿Hal estás ahí? ¡Aaah! Creí que te había sido, Hal. ¿Cómo estás? ¡Aaah! 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 ¡La hizo! ¡Sí! ¡Sí! El jefe siempre dice que un mono puede hacer mi trabajo. Gracias por transmitir mi nueva canción. La escribí especialmente para ti y dice así. ¡Aaah! 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 Jorge estaba muy orgulloso de sí mismo. Había conducido en una estación de radio. Tal vez algún día, aprendería a atar los cordones de sus zapatos. Oh, bailando por las calles, la brisa viene a mí. Habiendo conseguido pintura café, ya podía hacer los demás colores. Excepto que el conejo tenía un fin diferente para la fruta fresca. Oh, por fin te veo, Jorge. Te fuiste tan rápido que no te pregunté qué querías beber. Tengo jugo de arándano, de zanahoria, jugo de uva, de mora, jugo de hierba de trigo. ¡Aaah! ¡Aaah! Jorge tomó uno de cada uno. Un artista nunca sabe cuándo se comerá un conejo sus reservas de arte. Ese sí que es un mono saludable. Era lo que necesitaba. No tenía que hacer mezclas. Jorge tenía su pintura y sus nuevos amigos su almuerzo. Solo que su arena no caía. Se pegaba. Tal vez tenía que secarla. Ver cómo se seca la pintura era tan divertido como... Bueno, ver cómo se seca la pintura. Se le ocurrió una forma de acelerar el proceso. ¿Quiere una secadora de pelo en el desierto? Pero en vez de secarse, su pintura salía volando. ¡Ah! ¡Mmm! Así que encontró la forma de que no saliera volando. Además, la botella le facilitaba el trabajo. ¿Ah? Los amigos de Jorge habían desarrollado un gusto por el arte. Así que encontró la forma de mantener su pintura a salvo de los conejos. Pero no de las ráfagas de viento. Jorge había olvidado el material para pegar. ¿Necesitas una servilleta? ¿Tenedor? ¿Radio? ¡Ah! Pues claro. ¡Pegamento! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¿Un mono con pegamento? Tenía la pintura. Tenía el lienzo. Y tenía un público. Aplicó el pegamento. Y luego pintó. Podía hacerlo simultáneo. Y si ponía demasiada arena... ¡Ah! No había problema. Solo donde había pegamento se adhería a la arena. ¡Oh! Quería mostrárselo al hombre del sombrero amarillo y a John. ¿Qué? ¿Y por qué esperar? Su pintura de arena era portátil. ¡Ah! 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 ¡Esa pintura es de arena! ¡Ah! ¡Ah! Eres todo un artista, Jorge. ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Pero por qué? ¡¡Ar cycle! No importa. La intención es que la arena de la pintura se mezcle. Así es como se libera la medicina. Oh, no. No tienes que mezclar esta. Algunas pinturas de arena son medicina, pero otras son arte. Creo que haberle dado pegamento a un mono no estuvo del todo mal. Bueno, y dime, Jorge, ¿crees poder hacer una para nosotros? Claro que podía, pero... necesitaba otro lienzo. ¿Una envoltura es tu basura? Ajá. Y esto es... ¡Uf, uf, uf! ¡Sí, sí, sí! ¿Lo quieres conservar? Ajá. Entiendo. ¿Lo encontraste? ¡Guau! ¡Sí! ¡Miren toda esta basura! Nos hará ganar al menos unos 50 puntos. ¡Ah! ¡Uf! ¡Amajá! ¡Uf! 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 Mmm. ¿Estás tratando de decirme que esta es tu colección? Ajá. Jorge, una colección no solo son cosas que encuentras en la calle. Una colección tiene que estar relacionada como una colección de estampillas o una de monedas. ¡O de mis cerdos conmemorativos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pon las demás en la bolsa y llévalas abajo, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Gracias. ¡Oh! Encontrar cosas que se relacionaran no era sencillo. El barco pirata flotaba y estaba hecho de madera. ¡Ja, ja, ja! El pato también flotaba, pero no era de madera. ¡Ja, ja, ja! Y la caja de corazón seguramente no flotaría. ¡Ja, ja, ja! ¿Y una colección de cosas redondas? De eso sí tenía mucho. ¡Ja, ja, ja! Como el barco era de madera, tendría una colección de cosas de madera. Pero tendría que deshacerse del reloj. Había cosas azules. Cosas que eran parte azules y parte verdes. Y finalmente, Jorge sabía qué tenía que hacer. Muy bien. Parece que ya pesamos todas las bolsas. ¿Dónde está Jorge? No vamos a ganar sin su basura. Esta bolsa está vacía. ¡Ja, ja, ja! Ah, Jorge, ¿eso es lo único que no se relacionó en tu colección? ¡Ja, ja, ja! Ah, tal vez haya más arriba, pero tendremos que ir a ver. Esto es muy poco ortodoxo, pero está bien. Oigan, tal vez el departamento esté un poco desordenado, así que... ¡Tarán! Vaya, no puede ser. ¡Ja, ja! Está bellísimo, Jorge. ¡Ja, ja, ja! Bellísimo, es una obra de arte. Una colección de colores. ¡Qué ingenioso eres, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué mejor forma de capturar el espíritu del ingenio del Día de Ciudad Bonita que convirtiendo basura en algo muy bonito? ¡Ja, ja, ja, ja! Con tu permiso, quisiera colgar esto en el Museo de Arte de la Ciudad. ¡Ja, ja, ja! Y creo que con esta obra de arte, el equipo siete que fue dirigido por Steve estará en el cartelón de Ciudad Bonita. ¡Sí, bravo, bien! Y declaro que el equipo siete que fue dirigido por Steve es el ganador del concurso de embellecimiento de la ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No es increíble, Jorge? Mi... Ah... Es decir, nuestra fotografía en un póster, gracias a tu obra de arte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, eso es solo un pedazo de lápiz del número dos, lindo amarillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto era un buen principio de una colección nueva.